El fallo constitucional es ilegal. La sentencia constitucional nos manda a cometer un delito. No estoy pidiendo que asuman asambleísta. Para que asuman asambleísta no tiene que haber ni gobernador ni ese gobernador. Por eso se llama suplencia temporal. Esa figura de suplencia temporal que la repite tres veces el fallo constitucional solo se aplica a un asambleísta. Aquí ni no está entre los causales para para que se diga que existe una ausencia temporal, no existe la detención preventiva. Pero en todo caso, nosotros le hacemos conocer al tribunal y se lo decimos. No se puede aplicar la suplencia temporal. La suplencia temporal no es para un vicegobernador. La suplencia temporal es para un asambleísta. Usted debió poner suplencia gubernamental que está en el estatuto y que está en la ley. No les importó. Si saben eso, ¿por qué no lo hacen? Porque están tratando de cruzarlo al odiado. Si lo saben, había sabido todo el procedimiento. Y si lo saben, ¿por qué no lo hacen? No es que nos dijeron que haga. No, es que ustedes actúen como dice el estatuto. El estatuto primero, la ley después. Y la ley también, también considera, por eso que yo me he tallado diciendo suplencia gubernamental, suplencia gubernamental. Ahora, ahora vamos por el camino. Si no hay esto, ¿cuál es? ¿Qué necesidad hay de un informe? Postergar, postergar, postergar. Porque a lo mejor renuncian un par más y se queda el hemiciclo de los TCP, se queda vacío. Acaba de renunciar, como les dije, otra persona. En fin, dicho eso, ponerlo a los asambleístas departamentales del MAS, que no le entienden mucho a la cosa tampoco. Dale. Bien, nosotros, como asambleístas departamentales accionantes en este caso, el día de hoy hemos presentado un memorial de quejas a la sala constitucional tercera por el incumplimiento de deberes por parte del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. Hasta el día de hoy no ha dado cumplimiento a la sentencia constitucional 10-21 del 29 de diciembre que ha sido emitido. Y además, aquí, en este memorial, estamos dando un plazo de 24 horas, se tome posesión al vicegobernador como gobernador, como así lo establece la sentencia constitucional. Y además, el día de hoy nosotros, como asambleístas departamentales, hemos presentado este memorial como tres, como somos los accionantes. Si quieren hacer las cosas bien, no los va a obligar un tribunal a hacer las cosas mal. Ahora, se hace la suprencia gubernamental, el 1 del estatuto. Y se acabó el jabón, se acabó el jabón. ¿Qué voltean si saben? No, es que me están diciendo que yo haga una ilegalidad. Bueno, no la haga la ilegalidad, posiciona como corresponde. No debieron llegar, no se debió llegar a esto, dice Daniel Valverde, con toda la razón del mundo. Dale. Mire, estamos en un laberinto en el que no deberíamos estar, aquí no deberíamos estar discutiendo ni la ley 293, tampoco la sentencia 1110, que no están a la altura del estatuto autonómico, que es tan claro, ¿no? Y que además tiene un rango superior, por supuesto, a la ley 293. El estatuto establece, con meridiana claridad, en el artículo 2, perdón, 25, número 1, que ante la ausencia temporal del gobernador, se activa la suplencia gubernamental, ¿no? Que faculta al vicegobernador asumir como cabeza de gobierno, sin desconocer que el titular, por supuesto, es el gobernador que en este momento está detenido. Bueno, entonces, esto nos está llevando, ¿no?, a un debate que desgasta, ¿no?, que creo que además está basado en la chicanería. La chicanería es un argumento muy barato para Santa Cruz, ¿no?, y para sus actores políticos. Yo creo que la chicanería nos está haciendo daño, ¿no?, en la calidad del debate, en la dimensión de lo que es la autonomía, y sobre todo en la gestión, ¿no?, y qué es lo que debe hacer la gobernación por los cuatro millones de habitantes que tiene el departamento. Pretender ahora, ¿no?, ¿cierto?, seguir ganando tiempo, derivando a la comisión, para ver qué hace la comisión, o seguir agarrado de la palabrita suplencia temporal, que es cierto, está en el fallo del Tribunal Constitucional, lo considero como un lapso, no es un buen argumento, ¿no?, no le hace bien a la imagen incluso de quien hace de vocero. El señor presidente de la Asamblea Legislativa es una persona muy potable en términos políticos, pero creo que se está desgastando con este tipo de situaciones. El fallo en sí mismo, si uno lo mira desde el punto de vista de los hechos, del objeto de la controversia, de los fundamentos jurídicos que se exponen, y la parte resolutiva no hay dónde perderse, versa sobre la suplencia gubernamental vinculada con el artículo 25, numeral 1. Entonces, resumo, se está ganando tiempo, lo van a mandar a la Comisión de Constitución, me imagino que va a estar algunos días ahí, veremos a ver qué dicen los asesores, porque no creo que muchos tengan que decir los asambleístas, ¿no?, en este tema, qué les encargan, qué les asesoran, que coloquen en su informe, y veremos si ese informe luego es derivado a una sesión de la Asamblea Legislativa. Lo peor que podría ocurrir, ¿no?, es que esto quiera someterse a votación, ¿no? Eso sería realmente un atentado terrorista contra los estatutos autonómicos, ¿no? Ahora es el artículo 25, numeral 1. El día de mañana puede ser contra cualquier artículo que tiene el estatuto autonómico, que, dicho sea de paso, por favor, ha pasado por un referéndum, ha pasado por control de constitucionalidad, se le ha puesto centenares de trabas durante 10 años en el Tribunal Constitucional, ahora mínimamente debemos, pues, respetarlo el estatuto autonómico. El presidente de la Asamblea de Conco dice que esta sentencia constitucional viola las autonomías. ¿Es tan así, doctor, o se hace una interpretación para que se pueda dar paso a una sucesión gubernamental? Mire, los fallos de los tribunales constitucionales del mundo en temas que tienen que ver con el funcionamiento de los gobiernos autónomos o de sus relaciones con otros niveles de gobierno son normales, y en países avanzados con autonomía seria como la de España, más bien son las que regulan, ¿no?, porque si no viviríamos en permanente enfrentamiento. Claro, hay que reconocer que aquí vivimos una situación muy subgénero y un tribunal constitucional cuestionado, ¿no?, pero finalmente ese es el fallo, ¿no?, que debe cumplirse. Entonces, creo que si no estamos de acuerdo con las reglas que establece el Estado Constitucional que nos manda en el artículo 203 a cumplir estos fallos, ¿no?, a no tener otro recurso, no seríamos ya parte de este Estado, ¿no?, reitero, con todas sus falencias, con todos sus defectos y la falta de credibilidad que tiene en este momento el Tribunal Constitucional. Pero más allá de eso, creo que el fondo del fondo es respetar el Estatuto Autonómico, ¿no?, quienes creo que más bien están nadando contra la corriente, quienes no quieren aplicar el artículo 25, número 1, y están usando una serie de elementos para eso, como por ejemplo, indilgarle traiciones a cualquiera, descalificar al vicegobernador, ¿no?, anunciando que la noche va a llegar, que la luna no va a salir, es un remedio, ¿no?, ¿cierto?, pero además muy barato de lo que ha hecho el MAS en su momento, cuando Evo Morales no debería haber postulado. Entonces, creo que Santa Cruz está llamada moralmente a hacer política de otro nivel, si queremos de verdad constituirnos en referencia política a nivel nacional y pensar en ser los líderes el día de mañana en términos políticos. Esto nos hace retroceder muchos años, ¿no? Creo que la política de bajo nivel, de baja calaña, de chicanería, no es para Santa Cruz. Doctor, si bien es cierto que la sentencia no pone un término o un plazo para que se cumpla a cabalidad, ¿cuáles serían las consecuencias de ir dilatando esta sentencia, digamos? Es cierto lo que dice, no da un plazo taxativo en términos de decir 24 o 48 horas o 72 como máximo, pero dice asumir inmediatamente, ¿no? Lo de inmediato implica, ¿no?, que es en el momento, ¿no? O sea, ya hay un daño que se ha hecho a la gobernación, ¿no? Ya hay un daño a la gestión, ¿no? Que ya la gobernación en este momento, desde el primero de enero, desde el 2 de enero, está paralizada, no está haciendo el trabajo que debe hacer, ¿no? Y eso puede tener otro tipo de consecuencias. Una, de orden político, ¿no? Una baja confianza, baja credibilidad en la gestión y en la misma gobernación, ¿no? Que está llamada a ser la institución en términos políticos que aglutine, que articule. Por otro lado, creo yo que la mejor defensa jurídica e institucional que tiene, pues, Luis Fernando Camacho es una buena gestión de la gobernación. Una mala gestión le va a afectar, como creo que ya le está afectando, ¿no? Porque hay varios aspectos que seguramente pronto van a salir en el camino y van a afectarle jurídicamente. Y finalmente, finalmente, esto puede tener incluso consecuencias de corte administrativo, ¿no? Porque si no se cumple esto, ¿no? Porque de inmediato ya está vencido. Este, alguien, ¿no? Oficiosamente va a pedir al Ministerio de Economía y Finanzas que tome sus previsiones, ¿no? Que no está actuando, no hay las firmas, no hay las decisiones, como deben haber, es una institución pública organizada donde la cabeza tiene que tomar las decisiones, tiene que articular, tiene que dirigir, tiene que controlar. Claro, el gobernador, Luis Fernando Camacho, no está cumpliendo con esos elementos básicos de lo que es ser cabeza de una gestión. Entonces, esto puede tener también consecuencias administrativas. Y lo digo esto, más allá de, por supuesto, considerar de que el hecho de que él esté detenido en una cárcel del altiplano, a mil kilómetros de distancia, por supuesto que es desproporcional y es un exceso. Pero, la situación de la gobernación es la que está en juego, la parte administrativa, y esto podría tener consecuencias porque no estamos cumpliendo el fallo en los plazos, en los términos que ha sido señalado. Es más, voy a poner un ejemplo, cuando viaja cualquier presidente del mundo, no voy a dar el nombre de Luis Arce, cualquier presidente del mundo, no hay mayor, este, mayores contraargumentos, no hay chicanería. O sea, el presidente de la Argentina está de viaje, entiendo que está en un foro en Europa. Me imagino que ha de haber asumido, ¿no?, de manera automática la vicepresidenta. Todos los cargos electos en el mundo tienen una persona que en estos casos, ¿no?, de ausencia, asume inmediatamente. No, no se necesitan mayores formalidades. Bien, Daniel, muy bien. Yo, después de escuchar a Zonko, me quedo más tranquilo porque no está buscando entrar por la ventana a él. Eso no hay duda y lo digo abiertamente. No va por ahí. Lo que está tratando es de generar que Mario de Leo le reduce. Lo de hoy con el gobernador ha sido muy desproporcionado, pero también se perjudica a él porque si no lo dejan hacer nada, ¿cómo es que manda cartita todos los días? Bueno, alguien que nos explique, ¿cómo hace para sacar sus cartas todos los días? ¿Está sobornando? En ese caso diría yo que el sobornó vale. Este, no sé. Yo lo que creo es que, como dice Daniel, no debimos haber llegado a esto. Pero están empecinados. Volvemos del corte con una entrevista con Rodrigo Paz Pereira. Dale. No, 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 no.